¡Qué gusto enorme! ¡Qué gusto enorme! Estoy parado sobre la muralla y divido en todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridos se cerraron y como se deshacen un nuevo corazón No comeré más, no comeré más, no comeré más, no comeré más, no comeré más Estoy parado sobre la muralla y divido en todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como esa oveja es psicodera, estoy fijándome de cómo bien iba Pero comeré más, no comeré más, no comeré más, no comeré más No es fácil, no es fácil, no es fácil No comeré más, no comeré más, no comeré más, no comeré más Y los mejores sueños